La tarde de este viernes se presentó un accidente de tránsito en el sector conocido como Los Chorros, en la ruta que comunica a San Isidro de El General Condominical. Un camión que transportaba ganado se fue a una pendiente y quedó prácticamente con daños materiales. Según el reporte de la Cruz Roja en Pérez Celedón, se comunicaron vía telefónica con el conductor de este vehículo de apellidos Quirofayas, quien indicó que estaba en buenas condiciones. Solo se reportaron daños materiales en este accidente.